Eduardo Monque II Porque he nacido sobre tu suelo Lucas González quiero evocarte Para decirte en estos versos que nunca, nunca he de olvidarte Hoy la distancia me desespera Maldigo el día que abandoné Mi rancho humilde, mi madre buena Pensando en ellos hasta lloré Recuerdo las tardes que en que yo pasé Feliz y dichoso mi dulce niñez Que horas hermosas me brindó el ayer Pueblito querido, rincón de placer También tus bosques y tus llanuras Lucas González quiero evocar Y aquellas noches de clara luna Cuanto a mi guayna le fui a cantar Nunca me olvido de tus cesteros Del caos a los ríos O al igual Ni el dulce canto de ave silvestre La que alegraron mi soledad Recuerdo las tardes que en ti yo pasé Feliz y dichoso mi dulce niñez Que horas hermosas me brindó el ayer Pueblito querido, rincón de placer Pueblito querido, rincón de placer